¡Aaah! ¡Qué maldita! Estoy grabada, te asustes ni ni te asustas. ¿Cómo estamos grabando? ¡Chao! Polinesios, buenos días, estamos aquí ya dejando nuestro hotel, ya nos paramos, ya desayunamos super rico, probamos lo del desayuno porque nos paramos super rápido porque ya cerraba. Vamos a darles un tour, enseñarles como el hotel porque está super bonito, verdad? Super bonito y es que de noche sería super diferente, todo esto es como super lindo, es muy europeo y como muy antiguo. Mira, aquí está la salita. Mira, aquí desayunamos, polinesios, está super bonito este salón. Por fuera está super padre, está muy viejito y las habitaciones están increíbles. Ahorita lo que estamos esperando, estamos haciendo check out para poder ir a resolver nuestro problema de nuestro billete. Polinesios, creemos que ya llegamos, no estamos tan seguros pero creemos que es aquí. Información. Creo que sí, es aquí. ¡Está abierto! Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Quién trae el boletito? ¿Tú lo traes? ¿Eh? El boletito. ¿Quién lo trae? No, no lo traigo yo. ¿Quién lo tenía? No lo tengo. Ah, se lo enseñamos a la señora. ¿No lo dejamos en el escritorio? Hoy no. Oh my goodness. A ver... Ah, era una bromita. Estamos tratando de solucionar este problema, pero la señora no habla nada de inglés, entonces aquí en el traductor ya le escribimos lo que queríamos decirle. Está viendo que puede hacer por nosotros para ayudarnos. Oh Dios, de verdad son demasiado amables los alemanes, estoy super impresionado. Dios, o sea nos quedan un boleto para dentro de 5 minutos pero nuestras maletas están en el hotel a 15 minutos, Raisa, ¿qué hiciste mal? Sí, no sé. Un Google. Estoy solucionando, yo sigo de camarógrafo porque ella es muy enojona y no quiere cámaras en su cara. Es una 33 o dos 33. No sé. ¿33 minutos? ¿No está muy apresurado? Sí, sí, no, no quiero que pase cualquier lo que pueda pasar. Ticket para hoy dentro de una hora, traducción. Muy bien, muchas gracias. Karen, ¿qué estás firmando ahora? Reembolso. Reembolso. Ah, qué padre. Ya nos íbamos a rendir porque Raisa les preguntó y dijo no hablamos inglés, así que no podemos rendirnos, tiene que haber formas y recordé que como un traductor podías platicar con alguien de esa manera y lo logramos, pues nos devolvieron el dinero de un ticket ya caducado, o sea que fue el día. Sí, o sea dentro de una hora y media tenemos que estar aquí. Ok, vamos por nuestras maletas al hotel entonces. Que te cuente la indiscreción de las personas y ahorita yo les grabo. No vamos a poner aquí a la gente atrás de mi, pero la gente te queda viendo. Pero no te ve feo, te quedan viendo así y desde... Como super curiosos pero... Ajá, en México si alguien te ve, volteas a ver lo que te está viendo y baja la mirada y te estoy viendo. No sé si lo sabes, pero eso no va a dejar que yo te deje de mirar. Exacto, son muy desinhibidos en ese aspecto y además yo creo que como tenemos cabello morado, morena, castaña, ojos en café, pues todos dicen estos no están de aquí. Sí, exacto. Están perdidos seguramente. O sea que hay un escape. O sea nos acaba de perder, tenemos tiempo encima, pero queremos ir a un super también porque no tengo idea y Karen no sabe seguir Google Maps. No sabe seguir Google y siempre nos pierden, es la primera vez que nos pasa y por eso si Chuck corre porque no quiere dar explicación. Siempre nos pierden. Vean donde nos vino a meter, a una zona residencial de puras casitas. Por fin llegamos al supermercado, así existen en Alemania, teníamos miedo de que esto no existiera. ¿Qué vamos a comprar aquí, Lesslie? Chocolate. Sí, chocolate. Eso no, eso está en cualquier parte del mundo. Estos no, vamos a comprar estos. No sé qué vamos a comprar, ahorita les enseñamos, polinesios. Terminamos nuestra compra del super, pero vean, o sea de repente estábamos en la caja y fue como... ¿Qué? ¿Dónde están las bolsas? No tienen bolsas. No, no tenían bolsas y así como super enojona la cajera y tuve que agarrar cajas de la basura y ponerlas ahí. Rafa acaba de perder la cámara de vlog y no sabe dónde está, entonces le está preguntando al taxista si la dejó. Polinesios, Rafael accidentalmente metió en la cámara mi mochila, pero la tengo yo. ¿La tiene? No, la acabo de ver si yo la tenía porque me pesaba y la metió a mi mochila. Raiza la tiene, se está riendo. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa Rafa? A ver, fuiste a reclamar de tu cámara. Pues no le reclamé y le pregunté, oiga no se queda aquí una cámara y dijo no, o sea... No nos entendíamos para empezar y le hago así, cámara y le hacen como que busca. ¿Qué es lo que vas a pedir, Raiza? Esto. Ok, así es como pedimos las cosas porque no sabemos cómo se llaman. Porque están aquí, miren, claro aquí están entonces no sabemos cuáles. No sabemos cuáles. Otra. Otra. Tú. Ni tú misma sabes lo que dijiste. Como saben como nos dicen cuánto es, nos escriben siempre en un papelito como esta es la cantidad. Siempre. Igual en lo de los tickets del boleto del tren. Me dieron su comida de curry. De esto. Aquí comen mucho curry, Polinesios. Y con pan. Me encanta que aquí se come mucho pan, pero de verdad igual que en México. Más que en México. Bueno sí, ahí es pan y tortilla y aquí solo es pan. ¡Provechito! Miren Polinesios las técnicas que estamos teniendo para bajar las maletas. No entiendo por qué siempre estamos tarde, pero ya está llegando el tren. ¡No! No, 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 córranle. Mi maleta. Tranquilos. Tranquilos. Ustedes, Polinesios, tranquilos, nosotros preocupados, sin problemas. Esta ciudad nos ha sacado unos menos sustos. Estamos en el tren todo el tiempo, ahí viene Raisa, aquí estamos acomodando las maletas en esta parte que es como para bicicletas, aquí las ponemos siempre. Polinesios, ya terminamos de hacer todos nuestros transbordos de tren, 30.000 trenes, ya por fin estamos. Llegamos al fin, pero ya son las 7, casi las 8 de la noche, hasta apenas llegamos. Ya estamos de nuevo en Hamburgo. Ya estamos buscando un hotel. Y después, pues bueno, vamos a salir un rato a ver cómo conocer un poco, ¿no? Polinesios, ya encontramos nuestro taxi, estamos aquí esperando que todas nuestras maletas, nuestras 7 maletas que traemos, quepan en este carrito. Polinesios, acabamos de llegar a nuestro último hotel de Alemania en el que vamos a estar. Este es como súper, súper, súper antiguo. Raisa está buscando su celular, que cree que lo perdió. O sea en el tren, pero sí lo bajé del tren, no sé si lo tenía en la estación, cuando, se ve que el momento en que pude haberse quedado es cuando fui a sacar dinero, que dejé mis cosas todas a un lado. Pero... Tenemos una situación aquí. Tengo hasta el destino. Tengo hasta el destino. Tengo hasta el destino. Tengo hasta el destino. El cargador, la voz. Pero no es el de menos 10. ¡Y lo siguen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo dejaste en la maleta, tu mamita era súper lejos. Así miren. Se fue a sacar dinero al cajero, así y nosotros estábamos en la estación con toda la gente pasada. Y nosotros estábamos así viendo hacia nosotros y de repente vemos, ay el celular de Raisa ¿por qué lo deja ahí así? Sí. Y lo agarramos para que nadie... Porque alguien tan fácil puede pasar al lado y se lo lleva. ¿Es cierto? Me dio un mini infarto. Me pudo haber muerto en la cama, madre. Polinesios, ya estamos en nuestra habitación. Aquí está la de Raisa y la de Lesslie. Ren baila la de nosotros. A ver, vamos a ver esta qué tal está. ¡Oh! Mejor vista de la tierra. ¡Wow! ¡Está súper padre! ¡Wow! No, 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 no. Se van a dejar sus maletas y vámonos, pero ya. Y vamos para allá. Polinesios, estamos en un hotel como de marineros, pero no sé si esta es una tradición de marineros, es la cosa más extraña de la tierra. Vean lo que acabamos de ver. Aquí hay una manzana. Hay una manzana aquí para comer. ¿De verdad? No, dice aquí. Una manzana al día mantiene muy lejos. Ay, pero ¿cómo hay en un pedestal? En un pedestal la manzana. Ay, me voy a mover. Está envenenada, ¿no? Bueno, vamos a la feria. Lesslie Rice ha estado en la búsqueda de la manzana porque no la han visto, entonces... Van a ir al doctor. Vamos a encontrar eso, Lesslie. O sea, no puedo creer de verdad que no hayan visto la manzana. No puedo creer esto. Las dos. Lesslie, ¿de verdad no la ves? Ay! Lo que no saben es que está envenenada. Es un clásico de broma, chicos. Y es que vamos a encontrar otra curiosidad en este hotel. Es el patito para la bañera. Ay, voy a bañar con la patita. Rafa, ¿qué pasó? Karen acaba de destruir esto. La tercera cámara. ¿Quién la tenía en la mano? Fuemos los dos juntos. O sea, ya no tenemos cámara de vlogs. No sirve, vean, se ve todo negro. Ahora verán el vlog super extraño y es porque cambiamos de cámara. Polinesios, ya llegamos a la ciudad prometida de los niños. Ay, la ciudad de los niños, no es de los niños. No, es una feria y aquí no hay ningún niño. Es para adultos. Yo no veo ningún niño, Lesslie. Son puros adultos. Ok, la ciudad prometida de los adultos que quieren ser niños. Está bien bonita, hay galletas, hay comida, hay todo. Y es todo lo que hay aquí. Son fresas con chocolate y miren ahí hay palomitas. Está super bonito todo. Yo voy a pedir fresas, o sea no de verdad. ¿Tú vas a pedir fresas? Sí. Entonces yo también voy a pedir fresas. ¿La compraste? Ya, miren. Casi se ve super típica la verdad, pero me gusta. El día acaba de comprar esta cosa que es super grande, es carne. ¿Qué? Son como armas. Puedo buscar a la gente. Nos falta por recorrer todos estos puestos de comida. Polinesios, hace menos de 5 minutos hemos comprado en 3 puestos diferentes, ahorita ya encontramos otro. No, no le pongas mayonesa a todos, por favor. Y las salsas que tienen aquí en Alemania son super ricas todas. Pero no le pongas mayonesa al mío. Es salsa tártaro. No me gusta. Polinesios, ahorita vamos a entrar a este lugar, Karen está muda y no puede hablar. Pero vean, enséñales, es como una cosa super alta, tiene muchos niveles, es como niveles de Mario Bros. Estas son las entradas, son como fichas. Polinesios, voy a disfrutar la lava irlandesa. Vean esto, es una rueda. ¡Wow, Rafa! ¿Lo lograste? Agárralos, polinesios. ¡Listo! Polinesios, ahí están echando cuetes, pero creo que ya se acabaron. Ah, no, ahí están, está super padre. Vean cuánta gente hay. ¡Wow! ¡Ay no voy a salir! ¡Mamasita, no puedo! Está super atrapado esto. Lesslie, agarra a los polinesios. ¡Rafa, tú puedes hermano! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vemos hermana! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Tú puedes subir esto! ¡Puedes subirte por ahí! ¡Sí! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Ya casi lo logras, Lesslie. Sigue los cuetes por allá. Bueno, ya he visto esto. Ahí me hace como una cadera grande y gorda. Panchita gorda, Panchita gorda. Siguiente prueba, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! No vi que había eso en el piso y me tropecé. Casi me caigo. Dios mío, mientras ustedes girando aquí solas. Ok, síguen, Lesslie. En este tronco que se mueve, no sé qué. Es como una cuerda gigante. ¡Ah! ¡Sigue! ¡Camina! Ya llegamos hasta el final de esto y tenemos que bajar y tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Bajar con la resbaladilla que está allá. ¡Oh! Que ida mortal. Decidimos a que ida mortal. ¡Vámonos! Hoy se mueve, Dios. ¿Están listas? Ya. Ok, voy yo a sentarme. Tengo que saber, pero está super fuerte. Está super padre, polinesios. Seguimos en esta feria comiendo y haciendo muchísimas cosas. ¿Qué pidieron ahora? Un elote al señor de los elotes. Polinesios, nos vamos a subir a otro juego y es de miedo. A ver si podemos grabar adentro. Es este, vean está super padre toda la decoración de afuera. Es en carrito. Y en Alemania te pueden tocar las personas, entonces es más feo porque si te pasas. ¡Vamos a hacer nuestro turno! Ya está entrando Lesslie. Va con Raisa. ¡Adiós! Lesslie... Me salió el corazón. Tú miras. ¿Estás locuró? No, 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 no. O sea mi corazón sufrió. No, de verdad, estas son de las mejores casas de terror que he entrado porque es combinación entre muñecos pero muñecos que se ponen aquí super cerca. personas. Además todo está super obscuro y de repente te aparecen, es lo más malo. Está muy bueno. Creo que estos juegos están mejor que los de parques de diversiones a los que vamos. Polinesios, estamos asumiendo un juego que te da vueltas y también así te da vueltas, es como un pollo rotitado. Ahora se están preparando estas dos niñas y ahora vamos nosotros. Va a estar bueno. Karen terminaste como una bruja, ¿qué es esto? No, es lo peor. Lesslie, ¿qué tal? Va a vomitar, es de verdad, desagolotea que hasta veo todo mi estomaguita que me acabo de comer todo allá. Polinesios, a este juego lo vamos a subir. Vean, vean, vean. Dios, es super alto. Ahí vienen. Polinesios, ya estamos aquí, estamos subiendo. Lesslie, asómate. Tengo miedo, de verdad está temblando, mis perros están temblando y además se me pueden salir los zapatos porque los tengo muy aguados porque nunca me los amarro. ¡NANI, DANI! ¡Dios de mi vida! Salvo la ingeniería alemana. Estoy temblando pero no de frío, estoy temblando de miedo. Acabamos de bajar de esta cosa gigantesca. Estamos con... ¡Ay, otra perra de miña! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! ¡Apollo 13 se pasó! ¡Muy fuerte! Sentía que mi alma y luego más cuando íbamos de cabeza dije me voy a caer de cabeza. Me voy a caer. Díganme estoy temblando, no sé qué me pasa. Sí, yo también estoy temblando. Terminó el juego y me sentía alterada, así acelerada feamente, es como cuando tomas mucho café. Es de los mejores juegos que hemos subido. Con tantas cosas de mala suerte, esto podría cerrar con un noche de oro y fue como si podemos morir aquí. Polinesios, ya por fin llegamos al hotel, estamos super cansados. Polinesios, son las 2 de la mañana. ¿Es en serio? Es en serio. Nos paramos en 2 horas. Queríamos dormir pero antes queríamos esperarnos a ustedes y preguntarles algo muy interesante. ¿Ustedes qué creen que sea lo que más les podría pasar en la vida que sea de mala suerte? Por ejemplo, nosotros un mal viaje lleno de mala suerte, eso fue lo peor que nos pudo haber pasado. Sí, nunca nos había pasado tan mala suerte en un viaje. No, pero yo creo que estuvo, o sea hubo muchas experiencias muy buenas también y que a mi la verdad me gustó mucho este viaje muchísimo, yo ni siquiera me acuerdo de las cosas malas. O sea nunca se nos va a olvidar definitivamente, pero se viven muchas cosas extraordinarias que no estaban dentro de nuestros planes. Exacto, polinesios. Pero bueno, polinesios, después de toda esta feria increíble que cerramos con un noche de oro. Aquí están saliendo los videos, polinesios, muchas gracias por estarnos apoyando y por querernos tanto, de verdad estuvimos mucho en contacto con ustedes, aún así que estuvimos de viaje y con muchas horas de diferencia y de verdad muchas, muchas gracias, polinesios. ¿Saben que los amamos? Los amamos mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo!